Y acción Hola Mr. Coach ¿Cómo estás? Los camellos son originarios de Utah El estado de Utah Podemos encontrar aquí Unos camellos Ustedes pueden venir acá Vamos a poder ver unos camellos Que han sido creados aquí Jeff, no tan cerca, me da como miedo Edgar, ven Edgar, Edgar, ven Ah, nunca había atacado un caballo ¿En serio? Ya, tú ten la cámara porque yo tengo que salir corriendo En caso de que pase algo En serio ¿Qué pasa este teléfono? Los camellos son Son de la familia de los Camélidos Sus apariencias más cercanos son las llamas De Sudamérica Pero Pero este Como ustedes pueden ver pues Ellos tienen una Tienen una Tienen una coroba en la espalda Para poder conservar el agua ¿Sí? Me pueden ver aquí Tienen una coroba en la espalda Si Y Se les renta para Oh my god Ya se va, ya se va Para las actividades de navidad y todo eso, ¿no? No manches Los camellos Los camellos pueden generar velocidades hasta 50 millas por hora No es cierto Ahorita nos vamos a Ahorita nos vamos a El huevo en apaque Hola señor camello Señor camello Señor camello Dale, dale, dale ¿Se ha preparado para ver dónde se corre? Vamos a agarrar hierba para poder darle de comer Así que el camello pues Puede venir aquí, ¿no? Órale Dale Entonces Voy a agarrar más Vente vive No seas miedosa Vente Vente vive Ven Yo creo que tiene como un parasito aquí en la nariz No Vente a darle de comer Jajaja La vaca me está mirando feo ¿La vaca? Wow, ya viste la pata la tiene lastimada o algo así, no sé O así son Bueno pues Ay No, soy yo camello Jaja, ahí viene el otro, güey Oh my god Jajaja Vamos, te va a coger Jajaja Ah, la bestia, ahí viene Jajaja Es que se acerca porque piensa que le voy a dar de comer también Creo que tiene hambre Sí, dale, dale Oh shit Jajaja 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 Bueno, no nos vamos en realidad más porque Estas, estas bestias escupen Y te pueden segar los ojos, igual que las llamas, no, pero esta más, más seguros Jajaja 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 Oh eso, eso, nada más que no te muerda, porque esto si te muerde, si te... A veces una vez me mordió un caballo aquí y... Oh my god Jajaja Jajaja Que rico La comida de cabello, que rico Que riqueza Camello Y este también quiere Oh my gosh Se van a pelear pronto Camello acá Pues ya vámonos Aquí, aquí, yo también lo quiero tocar Vamos a tener A los dos camellos Ven, agárralo Se puede ver que son camellos Un macho y una hembra Un macho y una hembra Acá Ven, camello Ven, ven Dame más Porque tengo muy poco Aquí agarra Está enorme Que genial, yo también lo quiero hacer Ven, camello Pues invítale ¿Cómo sabes si eres macho o hembra? Por las bolas Oye, súbete, súbete al camello Camello Ven, camello Ya no se acerca Jeff, dile que se acerque Pero muévete a campo Jeff Te va a comer la mano Ahora Como Toma, toma Como yo a mí siempre me gusta Lo que es extremo Voy a poner este Este alimento de camello En mi cabeza En tu cabeza En tu cabeza Ya, ponlo Ponelo Vamos a ver Y se lo come No le gustó la cabeza Oye Oh my gosh Está enojado Dale, dale A ver mi rey Venga, venga Ya sí se le doy Vamos a ver El macho Es más alto Que la hembra Que van a atacar Y pues Como ustedes saben Yo también Los camellos A ver, dale, dale Camello No se quiere acercar Están asustados Porque estamos demasiado A ver Déjale a Bibi Que esté sola ahí A ver Ten cuidado con Cuidado con Me vaya a agarrar el cabello No, me da miedo ¿Qué? Se estaba acercando Toma Vamos a ver Ya sabemos que todas las muchachas Pues tienen miedo Vente ¿Estás hungry? Little man Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí vas, baby Ahí vas Uuuu Qué rico Qué rico Uy, güey Tienen como Tienen tan llenos de mocha Tienen algo en la nariz ¿Sí? Uuuu Nos va a escupir, eh No, qué asco Es de la familia de los camellos Ya, ya Bueno, hemos terminado nuestro reportaje Desde acá Desde Alpine, Utah Que es el lugar de nacimiento De estos De estos camellos Horses Eh Originarios del desierto Y por eso pues Tenemos camellos aquí Desde hace mucho tiempo Chao No, espera Siga Vamos